¿Qué es el Banco Central? Las políticas que se han adoptado en el pasado y qué es lo que el Banco Central hace hoy para tratar de controlar el tema inflacionario. La actividad que estamos ahora esperando a realizar tiene que ver justamente con una conferencia que aborda el tema del rol y las funciones del Banco Central en la economía, lo que obviamente contribuye de manera muy importante al desarrollo de las habilidades y las competencias de la línea económica. La mayor parte de los estudiantes que están participando es justamente del curso de Macroeconomía, en donde el tema del Banco Central, la política monetaria y cómo ésta afecta el equilibrio macroeconómico es una de las temáticas centrales del curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!